¡Revive los 80! ¡Sano y protegido! Si eres mayor de 40 años, ve por tu cuarta dosis contra el COVID-19. Acude a nuestros vacunatorios en el Parque de la Exposición, Plaza Gastañeta, en el Cercado de Lima, y Sisol Amancaes, en el RIMAC. También se aplicarán vacunas contra la influenza y neumococo. Cuidar de ti y de los demás está al alcance de tu hombro. Sisol Salud, comprometidos con tu bienestar. ¡Suscríbete al canal!